Los padrinos mágicos llevan más de dos décadas existiendo, y con tantos años era claro que iban a tener sus icónicos villanos, unos que han cometido de los crímenes más despiadados para la humanidad, y no exagero. Por eso el día de hoy voy a contarte todos los infames crímenes de los villanos más poderosos y malvados de la historia de los padrinos mágicos. Y como no podría ser menos, empezaremos con una de las villanas que hizo miserable la vida de Timmy, antes y después de tener a sus padrinos. Y hablo de Vicky, podrá ser un adolescente, pero sus crímenes no pueden quedar impunes, y por eso la vamos a juzgar con todo el peso de la ley. Para comenzar, tenemos que hablar de uno de los crímenes más importantes que Vicky ha cometido, y ese es la tortura. Pues sabemos bien que los castigos de Vicky van demasiado lejos, saliendo de la raya. Pues yo no sé ustedes, pero jamás he visto a una niñera encerrar en una jaula a los niños que cuidan. ¡La jaula! ¡La jaula! ¡Veo chiquimala! Y mucho menos, ponerles trampas mortales, que perfectamente pudieron terminar con su vida. A Timmy le tocó todo eso, y no es poca cosa, ya que Vicky cometió uno de los crímenes más terribles. Y por eso, vamos a ponerle una sentencia de muerte. Además, podemos cargarle el crimen de encarcelamiento ilegal, por eso mismo de retener a Timmy en una jaula. Lo que son seis años a la condena de la malvada niñera. Odia a los niños sin ninguna razón aparente. Y a lo largo de todos los episodios de Los Padrinos Mágicos, vemos que Timmy, como sus amigos, pueden llegar a ser víctimas de sus insultos y sus desprecios. Y seguramente te preguntarás, ¿eso es un crimen? ¡Lo es! ¡Y uno muy castigado! Ya que cualquier tipo de abuso que se realiza en contra de un menor, hace que las condenas se eleven muchísimo. Y por el abuso infantil que comete Vicky, podemos cargarla con una sentencia de tres cadenas perpetuas. Esto por el historial que tiene Vicky como niñera malvada, y que muchas veces ha puesto en peligro a los niños. Y cómo olvidar cuando quiso casarse a la fuerza con la estrella más importante del momento, Chip Skylark. Lo cual ahora que lo pienso, era una situación bastante rara, pero extrañamente familiar. Pues Vicky no era muy diferente a cualquier fan obsesionada con un cantante. Por esto, a Vicky le vamos a dar siete años más de cárcel. Muchas veces, Vicky ha tratado de que Timmy se vea como un criminal, pero tan solo encubre sus malas acciones. En una de esas ocasiones, cometió vandalismo para que los padres de Timmy pensaran que había sido él. Y su vandalismo iba desde la destrucción de muebles hasta grafiti en las paredes. Así que vamos a darle una multa de 3 mil dólares. Además, también podemos contar el crimen de destrucción de propiedad. Por todas esas veces que Vicky usó sierras eléctricas para destruir las paredes de la casa de Timmy. O ya que directamente haya hecho obras en la casa para agregar sus trampas mortales. Y por esto, vamos a multarla con otros 10 mil dólares. Y en uno de los momentos más divertidos de la serie, vemos como Vicky es arrestada. Esto por engañar a la ciudad usando el micrófono mágico de Timmy. Y si la policía ya la tenía en la mira por eso, ni modo de no contar ese crimen. Así que por fraude de identidad y por esto, le vamos a agregar otros 7 años de cárcel. Así es como la malvada niñera que disfruta hacer sufrir a los demás, junta una lista de 6 crímenes. Tortura, abuso infantil, intento de matrimonio forzado, vandalismo, destrucción de propiedad, fraude de identidad. Por los cuales debe cumplir con una enorme condena que en una sola vida no podría pagar. Ya que tiene 3 cadenas perpetuas, una sentencia de muerte, una multa de 13 mil dólares y 14 años más en prisión. Eso si es que Timmy no desea que salga antes, pues al final le agarró cariño a su niñera. De quien no podríamos decir lo mismo, es de Crocker. Es tal vez el único personaje de los padrinos mágicos que verdaderamente puede ser una amenaza para el universo. Pues qué mejor que un profesor de matemáticas para ser el malo. Y es que Crocker muchas veces se deja llevar por su locura y eso lo hace peor. A diferencia de Vicky, a Crocker no le importa agarrarse a trancasos con un niño de 10 años. Y sus intenciones son bastante claras, pues en ocasiones sí que quiere destruir a Timmy. Como en la pelea con el Muffin. Así que esto directamente lo podemos contar como un intento de homicidio en primer grado. Y eso es una cadena perpetua. Y parece que la tortura es muy normal en el mundo de los padrinos mágicos. Ya que extrañamente Crocker comete este delito al igual que Vicky. Pues todas las conductas de Crocker en la escuela perfectamente entran en el crimen. Y hasta tiene un día especial en el que las cosas se vuelven todavía peores. ¡Escóndanse! ¡Es 15 de marzo! Así que le agregaremos una sentencia de muerte. Su obsesión con los padrinos mágicos no es un crimen. Pero esto ha hecho que cometa muchos más crímenes. Pues una de sus intenciones principales es probar que estos existen. Y por eso ha secuestrado a Cosmo y a Wanda muchas veces. Así que vamos a darle 50 años por este crimen. Además, pasa mucho tiempo vigilando a su enemigo. Es decir, pasa demasiado tiempo de su vida vigilando con atención a un niño de 10 años. ¿Y sus mascotas? Cosmo y Wanda deberían mejorar sus disfraces. Pero eso no quita que Crocker se lleve 5 años más por acoso. Es el único personaje ambicioso de la serie. Tanto que es el único que planeó dominar el universo entero. ¡Así es! El desarrollo de Crocker lo lleva de ser un profesor algo extraño a convertirse en una amenaza universal. Y por eso vamos a añadirle una sentencia de muerte. Porque a pesar de que dominar el universo suena muy fuerte. La verdad es que Crocker no eliminó a nadie. Pero sí que los esclavizó. Y eso es un crimen bastante grave. Más, tomando en cuenta que esclavizó toda la ciudad de Demsdale. La que tiene una población aproximada de 170.200 habitantes. Y esto directamente es una sentencia de muerte por cada persona que esclavizó. Así es como el profesor malvado junta una lista de 6 crímenes. Pero no te dejes engañar. Intento de homicidio en primer grado. Tortura. Secuestro. Acoso. Intento de dominar el universo. Esclavitud. Tan solo con esos 6 crímenes, junta una increíble y enorme condena de 170.202 sentencias de muerte. Con una cadena perpetua y otros 55 años tras las rejas. Nada mal para un profesor probablemente mal pagado. Y otro de los villanos más malvados dentro de la serie es Francis. Es el clásico bully de las series animadas. Pero de todas formas, Francis tiene una larga lista de crímenes detrás. Para empezar, obvio que Francis también cae en el crimen de tortura. Pero Johnny nos sorprende. El bully también se pasa de la raya. Y eso es una sentencia de muerte. Al igual que Vicky, es un auténtico abusador. Que ha tenido múltiples víctimas a lo largo de la serie. Aunque me atrevería a decir que no llega al nivel de Vicky. Y por eso vamos a ponerle una cadena perpetua. Como buen bully, es un chamaco violento con ganas de pleito. Y por todas esas veces que ha golpeado a un niño. Vamos a cargarlo con el crimen de asalto y agresión. Por el cual le daremos 12 años de cárcel y una multa de 2 mil dólares. Y ha sido sorprendido robando cosas. Las cuales van desde electrodomésticos hasta un perro y un cofre lleno de tesoros. Con tantas cosas robadas, me atrevería a decir que llega al millón de dólares. Pues tan solo un cofre lleno de diamantes y oro, ya es muchísimo dinero. Así que tendría que pagar el valor de todo lo que se robó. Además, le pondremos el cargo de crueldad animal por meter a un perro a sus pantalones. Pobre perro, ¿qué tanto habrá visto ahí adentro? Son dos años más por este crimen. Así es como el bullying más bully de todo Dimsley junta un total de 5 crímenes. Tortura, abuso, asalto y agresión. Robo, crueldad animal. Teniendo que pagar con una enorme multa que alcanza la cifra de un millón con 2 mil dólares. Y a eso le sumamos una sentencia de muerte y otros 14 años tras las rejas. Tiempo suficiente para que Francis cambie su conducta. Pero el trauma al perro, ¿quién se lo quita? Y terminamos con un grupo de villanos que a la vez de malvados, sacan grandes temas musicales. Y me refiero a los Pixies. Los Pixies, tan fuertes como Bill Bixie. Me duele tener que juzgarlos porque me parecen de los villanos más graciosos. Pero no por eso podemos dejar que se salgan con la suya. Y uno de los principales objetivos de estos es acabar con la diversión. No hay crimen para esto. Pero con sus métodos lograron someter a muchas hadas y niños. Así que vamos a cargarlos con el crimen de esclavitud. Y por eso vamos a agregarles una sentencia de muerte. Sigamos acusándolos de sus crímenes. Al igual que Crocker, quisieron dominar el universo. El mundo mágico y el mundo humano. Y por eso vamos a darles otras dos sentencias de muerte. Esto por cada mundo que quisieron dominar. Y no podemos olvidar lo que le hicieron al payaso Bob. Aquel payaso era bastante chistoso. Pero que cambien tu personalidad y tu manera de ser solo para cumplir con objetivos malignos suena bastante turbio. Y eso es un gran abuso emocional. Que si no fuera por Timmy y la magia hubiera causado daños irreparables. Así que los cargaremos con una multa de 32 mil dólares. Que irán directo a beneficio del payaso. Así es como los grandiosos pixies obtienen una pequeña lista de tres crímenes. Pero que se quedarán para siempre en nuestras memorias. Esclavitud. Intento de dominar el universo. Abuso emocional. Y por esto tendrían que cumplir con una condena de tres sentencias de muerte. Y una multa de 32 mil dólares. Que no debería ser nada para una malvada compañía con miles de empleados mágicos. Y ustedes, ¿qué opinan de estos grandes criminales? ¿Qué otros personajes de caricaturas les gustaría juzgar? Dejen sus respuestas en los comentarios.